¡Suscríbete! 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 Y como les digo, o sea, mientras más sigan En el camino Del, digo, del PvP Del, del, ¿cómo se llama? El parkour, mientras más sigan En el parkour, chicos, pues van a ir Empeorando los niveles y cada vez va a ser Mucho, pues, más difícil, así que para nada chicos Espero que les haya gustado este increíble servidor Para agregar el servidor es bastante sencillo, solamente lo que tienen que hacer Es decirle al Minecraft, obviamente Le dan aquí en jugar, le dan aquí en nuevo A un lado avanzado tenemos una cruzita y una flechita Ahí le vamos a dar, y bueno, aquí solamente Tenemos que agregar el servidor Que es bastante sencillo, en este caso solamente Tenemos que agregar la IP y el nombre para el servidor Y pues nada, en este caso la IP Estará en la descripción chicos, ya les había comentado Que estará en la descripción, para si la quieren poner Es bc-real Real Así .dns Y .net Así como escuchan, y bueno, así lo ponen Y aquí en nombre, ponen el nombre que ustedes den Yo en este caso pongo Y aquí en agregar el nombre, pues simplemente le dan listo Y en agregar servidor En este caso como pueden ver Me parece que el servidor ya ha sido añadido Porque hace unos momentos estábamos ahí Así que pues nada Espero que les haya gustado el servidor, la verdad Así que pues nada Y bueno Y bueno, espero que les haya gustado el servidor Ya saben, si quieren que traigan Pues más servidores al canal Pues ya saben, apoyen el video con su like Comparten el video con sus amigos chicos Ya saben que el IP Estará en la descripción Yo me despido de Androids Cuídense mucho Yo los quiero un montón Así que pues nada Ya saben, si quieren más servidores Pues dejen su like Y compartan el video con sus amigos chicos Para que más gente conozca este increíble servidor Que la verdad Va a valer bastante la pena Juego un buen rato Así que pues nada chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Gracias por ver el video con sus amigos